¡Ay, los Char! Siguiendo con nuestra tradición de capítulos donde ya sabemos quién va a ganar las elecciones. Alejandro, o mejor, Alex Char, va a ser el próximo alcalde de Barranquilla. Sí, ya sabemos, gracias Farid. Por esta clase de análisis tan profundo es que somos los youtubers más influyentes según cifras y conceptos. Pero miren, que hablar de Barranquilla nos da una excusa para escudriñar a este cachuchón que ha manejado esta ciudad por los últimos 16 años. Que define quién puede hacer política no solo en el Atlántico, sino cada vez en más departamentos. Que ha sido dos veces alcalde. Y que nos dio la excusa para el mejor clip que nos dejó Paulina en la puya leyendo los mensajes de Alex Char a Aida Merlano. ¿Qué haces? Hermosa, amor, mi vida, mi amor, corazón, amor, amándote, a diario, a soluz. Te extrañamos, Paulina. Y gracias por recordarnos que Char es el mero tóxico que ha resultado con amores que terminan en la cárcel o imputados por corrupción. Pónganse la gorra y la camiseta del yuyu porque hoy vamos a hablar de un hombre que se llevó el corazón de los barranquilleros. Y a mí me dicen el alcalde del cemento. Pero que también ha construido todo su poder a punta de amigos muy cuestionables. Para hablar de esto nos trajimos a la periodista más incómoda del país, Laura Ardila. Cuéntanos, Laura, ¿es verdad que eres una ficha de los poderes bogotanos para enlodar el milagro barranquillero? Obviamente sí. Aunque les duela a muchos, Ardila es la persona que más sabe de lo Char en Colombia. E investigó durante dos años su libro La Costa Nostra, así que la invitamos para que nos ayude a desenredar esta maraña. Arranquemos con el hermano de Alex, Arturo Char, que se vino en vuelo Charter directico a la cárcel. La persona que escribió ese chiste pase por recursos humanos, por favor. La Corte Suprema de Justicia mandó a capturarlo hasta con circular de Interpol. Porque tiene pruebas de que Arturito habría participado en la empresa de compra de votos por la que fue condenada la ex congresista Aida Merlano. No solo eso. Según la Corte, con esa empresa habrían comprado votos para Merlano, para su fórmula en la cámara Lili Betginas, y para Arturo, quien llegó al Senado con más de 126 mil votos. Contra Arturo Char hay un montón de testigos, además de Merlano. El gerente de la Casa Blanca, donde hacían la campaña de Merlano. Una de las personas encargadas de coordinar las finanzas. El antiguo coordinador de la campaña de Merlano. Un líder de la campaña de Merlano. Y una persona de confianza de toda la organización. Mejor dicho, hasta la persona que servía a los tintos es testigo contra él. Como ven, todos los caminos llevan a Arturo Char. Ahora, los Char dicen que todo eso es mentira, que van a demostrar que es inocente. Y cuando volvió al país, Arturo Char dijo que enfrentará la justicia con respeto. Y la cabeza en alto. ¡Claro! Con la cabeza en alto. Por eso hizo aplazar su indagatoria cuatro veces. Y ahora sus abogados están haciendo todo lo posible por meterle trabas al proceso. Ah, la justicia colombiana, impunidad, la punta de aplacamiento. Siguiente amor, los Gerlein. Empecemos con Julito Gerlein, a quien no debemos confundir con su hermano, Roberto Gerlein, nuestro congresista eterno. Julio Gerlein es un mega contratista de la costa y también un aliado de Alex Chao. A este congresista, según la fiscalía, le debemos el momento más icónico en la historia contemporánea colombiana. ...cayó aparatosamente, pero de inmediato se puso de pie y caminó hacia una motocicleta. Ahorita Julito y a dos abogados de Alex Chao para imputarlos porque le habrían ayudado a ir a Merlano a fugarse de la cárcel. Julio Gerlein es clave en esta historia porque está untadísimo en la financiación irregular de Merlano. Recuerden este audio en donde hablan de millones y millones de pesos como si fuese platica para los dulces. Yo pesteé a Cervinaza 7 mil millones para tus elecciones. Después peste por ahí. En total de total yo puse 12 mil millones de pesos para tus elecciones. Deja la exageración a quien se los diste, deja la locura. Por esto Julito está imputado por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes electorales. Y ojo, porque al parecer eso no es algo de ahora. Ni que haya empezado con el caso Merlano. En efecto, en mi libro cuento cómo el señor Gerlein conoce a Aida Merlano cuando ella era una niña en un barrio de los extramuros de Barranquilla, en el que la gente crecía con el barro en las rodillas, porque él iba a esa zona a reclutar mochileros y compradores de votos para su grupo, en el que fungía como comandante en jefe de maquinaria política. Esta maquinaria se aceitaba a punta de ofrecer favores clientelistas, repartir tejas, ladrillos y cemento, y también comprando votos a favor de Jorge y Roberto Gerlein. A propósito, quiero recordarles esta entrevista franca que me dio Roberto Gerlein justo cuando se retiraba del Congreso, en la que básicamente describió cómo funciona el poder en Colombia. En Colombia, ricos y pobres son clientelistas. Ah bueno, menos mal. Por cierto, volviendo a Merlano, en el expediente contra Arturo también mencionan que Alex Cháv había estado involucrado en el esquema de financiación de ese pacto político. Sin embargo, todo hay que decirlo, no hay condenas aún y contra Alex no hay procesos formales. Pero nos quedamos con una última reflexión antes de irnos de aquí. ¿Tú me quieres decir que ya Merlano fue impulsada políticamente por Julio Gerlein? Tuvo una relación con Alex amándote a diario Char. Armó todo su poder político en territorio controlado por los Char. Y nadie, 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 la familia más poderosa de la costa se enteró de que estaba comprando goticos. O son idiotas, o nos creen idiotas. O bueno, estaban muy, muy tragados de Merlano. Ajá. Para entender los siguientes amores de Alex Cháv hay que hablar de plata. Mucha, mucha plata. Porque lo que hizo Char al llegar a sus administraciones es asegurarse de que la plata de los barranquilleros se quedaran unos pocos megacontratistas que, oh sorpresa, eran sus amigos, sus compañeros de fiesta o sus aliados políticos. El grueso de la contratación en la segunda administración de Alex Cháv quedó concentrada en cuatro grandes aliados sucios. Una parte se fue para los hermanos Dades, que se quedaron con 253 mil millones. Otra para Faisal Cura, que sumó contratos por más de 243 mil millones de pesos. Por cierto, Faisal Cura, mientras recibía esos contratos públicos, estaba haciendo contratos privados con un hijo de Arturo Char. También entregaron más de 189 mil millones de pesos para la empresa de su socio electoral, Julio Gerlach. Y otra platica resultó en manos de la multinacional Moten Hill, socia de un empresario amiguísimo de Alex Cháv. Para completar, parte de la interventoría de todas estas mega obras millonarias la hizo una empresa que era, en parte, propiedad de las supertiendas olímpicas. Es decir, los Char pusieron a gente cercana a los Char a supervisar los contratos que los Char entregaban a los amigos de los Char. La contratación en Barranquilla es literalmente este meme. Pero miremos con más detalle cuáles son todas estas relaciones amorosas. Háblamos de Cristian y José Manuel el Yuyo Dades, también conocidos como los reyes de la contratación en Barranquilla. Ustedes creyendo que Colomé no tiene monarquías. José Manuel el Yuyo Dades es famoso porque ideó varias de las comisiones que quebraron a la ciudad durante la alcaldía del Cura Hoyos. Como las estirpes condenadas a quebrar la ciudad si tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Los cuatro años de la segunda administración de Alex Cháv recibieron contratos por 253 mil millones de pesos. Esta gente tiene tanta plata que le ha regalado a Barranquilla una letra de tiburón que mide 30 metros y el Monumento a la Ventana del Mundo que costó 4 mil millones de pesos. A la edad de no nos querrán donar para la vacía de la Puyo. Hacemos unos geniales stickers de Whatsapp solo para los pullistas. Estos grandes dinamizadores de la economía de Barranquilla han demostrado hace años tener una llamativa generosidad con muchos. Incluyendo periodistas locales y nacionales que jamás les preguntan por su papel en la alcaldía del cuestionado Cura Hoyos, por la concentración de contratos o por los procesos por narcotráfico que enfrentaron. En 1993 tanto al Yuyo como a su hermano Cristian les abrieron un proceso penal en Estados Unidos por conspiración para importar cocaína y lavado de activos. Fue medio de un gran operativo de la DEA que generó el más amplio encauzamiento en la historia judicial de Estados Unidos en contra del cartel de Cali. Ahora, ojo, ambos procesos se cerraron. Pero en ninguno de los dos casos se llegó a una sentencia final, ni de condena ni de absolución, sino que los casos fueron concluidos por solicitud del fiscal. Ese es un asunto que puede darse en el sistema penal gringo cuando ocurre en colaboraciones con la justicia y se quiere proteger a testigos. Ahora hablemos de otro mortito millonario, Faisal Cure. ¿Adivinen? Cure fue megacontratista de la alcaldía de Alex Char. Solo en su segunda administración recibió contratos por más de 243 mil millones de pesos, como la construcción del malecón y la avenida del río. Obras que han sido importantísimas en lo que se conoce como el milagro barranquillero. Y adivinen. Según la Corte Suprema, el pacto de compra de votos de Arturo Char, Aida Merlano y Lilibet Ginás se financió fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Jacobo Cure. A pesar de que la Corte dijo que Cure financió el proyecto de Merlano y compañía, no hay ningún proceso en su contra. Pero uno ya va viendo que la relación entre plata privada y campañas políticas es enorme. Opera el sistema, yo te financio la campañita, tú me entregas millonarios contratos, yo te vuelvo a financiar a ti y a tus amiguitos y tú me sigues entregando más contratos. Y los recursos públicos se terminan convirtiendo en la caja menor de los políticos y sus compadres. Ahora, no queremos cansarlos, pero todavía quedan varios amorcitos de Alex Char que terminaron metidos en problemitas. Así que vamos a despacharlos rápido. Arranquemos con el oso yogui, Héctor Amariz. El compañero de rumbas y mandadero predilecto con el que se le veía todo el tiempo por todos lados al entonces alcalde Alex Char. El papá del oso yogui aceptó ante la justicia que una empresa de su propiedad cobró 1.500 millones de pesos a la AAA, que es la empresa mixta de acueducto y alcantarillado de Barranquilla, por servicios que nunca fueron prestados. Esa empresa en realidad era de su hijo, el oso yogui, cuando pasó todo el libro. Renormal. Ahora, el oso yogui fue citado por la Corte Suprema como testigo en el caso contra Arturo Char. Sigamos con Javier Torres Vergara, amigo del oso yogui de Alex Char. Con Alex eran uña y mu. Se la pasaban juntos en navidades, cumpleaños, bautizos, pero adivinen qué. Este amor de Char terminó mencionado en el caso de Obrecht. A Torres Vergara intentaron imputarlo durante tres años por enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado por un contrato que la concesionaria Ruta del Sol le entregó a la empresa de Torre. La fiscalía dijo que era un contrato falso por unas obras que no se hicieron, pero sí se pagaron. Incluso el auditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pisano, entregó una lista con los nombres de las empresas a los que Obrecht les pagó. Pero no hicieron un carajo. Ahí estaba la empresa de Torres, el amigazo de Char. Lo extraño de todo esto es que los fiscales terminaron archivando el caso en el 2022. Y ahí uno se pregunta. ¿Qué creyeron? ¿En Colombia la justicia es una justicia de opereta? ¿Esto es un zainete? ¿Esto es una zarzuela? Pues sí. Siguiendo con la lista de amores incorruptibles tenemos a Guillermo Honisberg. Él fue alcalde de Barranquilla en 2004 y llegó ahí supuestamente con financiación de los paramilitares, según dijo para mi libro el señor Edgar Fierro, conocido con el alias de Don Antonio. Él, en esa época, era el jefe de las autodefensas en el Atlántico. Aunque la versión rosa de los Char señala que en 2008 Alex llegó al poder solo con voto de opinión, resulta que por debajo de la mesa también tenía el respaldo de la maquinaria de los Erlein y de Guillermo Honisberg, que no tiene condena por presunta financiación paramilitar, pero sí por corrupto. Viendo este puntuario tan espectacular, ¿no se nos hizo raro que Alex Char también quedara flechado? Por una familia que es muy poquito conocida, que no tiene ningún escándalo, que no dejó con traumas a Bogotá, los Nules. Si no lo recuerdan, el desfalco de los Nules le costó al Estado 2,2 billones de pesos y luego Miguel Nules salió a decirnos esto. La corrupción en Colombia, como en cualquier país, es algo inherente a la naturaleza humana. Pues resulta que antes de que estallara ese escándalo, los Nules fueron socios de Alex Char. Cuando este hombre tan romántico se le dio por volverse constructor privado en 2002. Los tres primos Nules se referían a él como el cuarto mosquetero. Para que se hagan una idea, solo en dos años la alianza entre Char y los Nules obtuvo un millón de pesos en contratos públicos. De hecho, juntos se ganaron el contrato para hacer la doble calzada Bogotá-Girardón. Y adivinen qué. Esa obra se quedó sin financiación y prácticamente abandonada. Más adelante, cuando Alex Char ya estaba en la alcaldía, en 2008. Y los Nules ganaban en Bogotá esos grandes contratos con los que hicieron tremendo de falco. El cuarto mosquetero, como buen amigo, ya les tenía unos regalitos a sus antiguos socios. Como una concesión a 20 años que entregó Transmetro, el sistema público de transporte barranquillero, a una sociedad en la que iba a participar una compañía de los Nules. Seguro no tuvo nada que ver que la esposa de Char era hermana de uno de los Nules o que el alcalde era presidente de la junta de Transmetro. Pura casualidad. Como dicen en el Caribe, sigan creyendo que la marimonda es Vean, en la costa creen que Alex Char es el futuro de Colombia. La muestra de que sí se pueden hacer las cosas. Y que bueno, sí, el tipo ha hecho gobierno con sus amigos y lo que se hace si son solo unos poquitos los que hacen las cosas bien. Pero es muy curioso que sus familiares y aliados al parecer terminaron comprando votos, siendo investigados o favoreciéndose por los contratos con la plata de todos los barranquilleros. Sí, hasta ahora ningún caso ha tocado formalmente a Alex Char. Pero ustedes pueden ver como todos sus amores terminan siendo problemáticos y tormentosos. Entonces, ¿la gente por qué ama a Alex Char? Pues porque esa sonrisa lo desarma a uno. Porque esos músculos son capaces de levantar una ciudad. Por esos pasos prohibidos. ¡Barranquillero que baila en la cama! ¡Barranquillero! Con razón, el último mandato terminó con 93% de imagen favorable. Por dicho, este man es el novio al que las mamás quieren más que a sus propias hijas. No, vean, hablando en serio es que dicen que él fue el único capaz de sacar a Barranquilla en la tragedia. Miremos qué tan cierto es eso, al Char lo que es del Char. El tipo sí le cambió el rostro urbanístico a la ciudad. Construyó un gran malecón. Nunca un alcalde había construido tantas vías polvorientas y fangosas en los barrios más pobres. Recuperó los parques. Se acercó muchísimo a la gente que se sintió acompañada después de años de administraciones corruptas y desinteresadas. Las tasas de satisfacción de la gente con salud, con educación, con otras mediciones eran altísimas. Analizó algunos arroyos porque otros se siguen desbordando. Entonces es muy entendible que la gente lo quiera. A una ciudad olvidada llegó alguien que parecía sin importarle y que empezó a mostrar resultados. De hecho, miren lo que le dijo uno de sus votantes recientemente a la silla vacía. La diferencia con la corrupción del cura hoyos es que él no tiene nada que mostrar, solo tiene que mostrar que se enriqueció con el erario. Igual, ambos son corruptos, pero de dos males uno coge el menos malo. Ojo, palabras de esa persona, no nuestras. El abogado del periódico ya está cansado de nosotros. Pero, Laura, ¿entonces todo es maravilloso con los cheques? Claro. No, mira, dicen que en su segunda administración se disminuyeron los homicidios, la violencia intrafamiliar y los hurtos a residencias. Pero en ese periodo de tiempo también aumentó el hurto a personas, a motos, las lesiones personales y los delitos sexuales. Él dice que disminuyó el desempleo, pero la informalidad siguió aumentando. Además, la pobreza monetaria extrema subió un poquito. El porcentaje de barranquilleros que se consideró a sí mismo pobre aumentó. El 22% de las personas encuestadas dijo que les tocó comer menos de tres comidas diarias porque no tenían para pagarlas. Y el 60% de las personas en Barranquilla dijo que no estaba nada fácil encontrar trabajo. Pero más allá de estas cifras, una de las conclusiones que arroja la reportería de la Costa Nostra es que cuando uno levanta la alfombra del Proyecto Chárez se encuentra con el alto costo que han pagado los barranquilleros en términos éticos, políticos y democráticos. Para completar, Alex Chárez es una mezcla preciosa de narcisista y cobarde. Cobarde porque no da entrevistas y cuando las das asegura que sea periodista que no le incomoden en lo más mínimo. Narcisista porque gasta y gasta y gasta y gasta en publicidad. Entre 2016 y 2017 su alcaldía entregó 68 mil millones de pesos en pauta oficial. Eso costó la remodelación del estadio que se utilizó para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. También alcanzaría para construir dos megacolegios. O, si nos queremos poner serios con esta plata, usted compra unas 21 millones de arepas de huevo. Que no nos escucha Alex porque capaz va y las compra y las reparte y se gana otros 50 mil boticos. Y adivinen, para no perder la costumbre, el 73% de esos contraticos los entregó de manera directa a dedo a quien Char dijera. El cálculo es que se gastó 93 millones de pesos al día que le dijeran que sus gorras se ven bien. Y no se ven para nada como alguien que está estancado en la adolescencia tardía. Juan, y nos falta hablar del mejor jefe de campaña de los chavos, el yuyu de Barranquilla. En justicia hay que comenzar diciendo que el señor fue a Char, compró al Junior cuando aún le faltaban varios años para entrar en política electoral. Sin embargo, con el correr del tiempo, el equipo de los amores de muchos en el Caribe se convirtió en la vieja estrategia confiable que le asegura aplausos y simpatías al clan cuando las cosas no están saliendo tan bien. Como en 2017 cuando estaban disparados los homicidios en la ciudad y el entonces alcalde Alex Char salió a anunciar la contratación más grande del fútbol colombiano, pichando a Jimmy Chará por la bobadita de 4,5 millones de dólares. Ahora miren, no es que la gente diga, uy yo voto por ellos porque ellos compran buenos jugadores. Pero el espectáculo sí le sirve en ocasiones como cortina de humo, especialmente cuando ellos quieren que las noticias hablen de cosas distintas a sus escándalos. Lo otro que le ayudó a Char es que el Consejo siempre fue su notaría. Lo que dice el Char sea que quiere endeudar a la ciudad de manera desmedida. ¿Dónde le firmo, doctor? No quiere responder por ningún problema de la ciudad. Tranquilo, alcalde, que aquí no sabemos qué es el control político. Ese es otro ejemplo de la precariedad democrática de Barranquilla. Los Char decidieron que ellos no iban a desgastarse negociando burocracia con el Consejo, como si pasa en otras ciudades, sino que iban a financiar a muchos concejales que actúan como subalternos suyos. En 2016, el primer año de la segunda administración de Char, de manera express y nada usual, el Consejo le dijo sí a un endeudamiento para contratos de obra que sumó 1,6 billones de pesos. Comprometió vigencias futuras, en algunos casos hasta 2035, y dejó endeudada la ciudad casi hasta el tope legal del 80% de sus ingresos. Y por ese tipo de vainas es que tenemos que estar pendientes de quienes se quedan con las curules en el Consejo. Eso pasa porque esas elecciones están muy amañadas a los feudos clientelistas que cada concejal ha podido armar. Así que desde un año antes de la elección hay toda una logística para garantizar los votos. Clasifican los votantes, los organizan y el día de las elecciones los llevan a las urnas. El poder de Char es tal que él no necesita a los concejales, los concejales lo necesitan a él. Pero eso no es casualidad que a Char lo hayan apoyado a concejales de cambio radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal y hasta el Polo Democrático. Esa es la misma gente que va a quedar con una super mayoría en el Consejo. Y ustedes nos dirán, en medio de esta fiesta de la democracia después del escándalo de Merlano que lo cambió todo, hay compra de votos en el Atlántico, es que te dije. Un periodista El Espectador recorrió Barranquilla y encontró que las maquinarias de la compra de votos ya llevan varios meses andando. Una fuente fiable le contó que están haciendo tres pagos. Al primero le dicen auxilio de marcha casi tres meses antes de la selección. Otro pago les debe haber llegado más o menos el 15 de septiembre. El último será el mismo día de la selección, cuando la persona muestra su certificado de voto. Tienen pago más rápido que para los de prestación de servicios en Colombia. Al periodista también le contaron que en la ciudad ofrecen el voto en Colombia. Te venden el voto por el Edil, el concejal, el diputado y el alcalde. Ni el corral se atrevió a tanto. Ahora también hay que prestar la atención a las alianzas que se lleguen a tejer entre el Char y su partido con algunos líderes regionales. Acordémonos que ya lo hicieron antes. Eso es clave porque esas alianzas por fuera del Atlántico las comenzaron a hacer en 2015, cuando comenzaron a pensar en ir por la presidencia junto a su socio de la élite bogotana, Germán Vargas Llera. En las elecciones regionales de ese año, los Char subieron del Atlántico a la Guajira para sellar una alianza con Oneida Pinto, entonces aliada del condenado por homicidio Kiko Gómez y quien además resultó investigada por corrupción. De ahí bajaron al César en donde, cambio radical, partido de los Char, se montó al bus del gobernador Franco Valle, quien llegó con el respaldo de la Casa Géneco, reconocida por tener varios condenados por paramilitarismo. Luego, en Santa Marta, los Char concretaron sociedad política con la Casa de los Cotes, que esa vez alcanzó la gobernación del Magdalena con Rosa Cotes. Su esposo reconoció en 2009 que llegó a la alcaldía de los Amarios con ayuda de los paramilitares. En Bolívar, en Magangué, se unieron al candidato Pedro Alí, que aunque tenía grupo propio, también le apoyaba a la gente de la estructura política de la gata en el CELOP, condenada por asesinato y nexos con paramilitares. ¿Y saben qué es lo peor? Que podríamos seguir con sus alianzas problemáticas. Hablar de los Char y su forma de hacer política es mostrar cómo en el país, en todas las regiones, surgen mesías superpoderosos que se ganan el amor de la gente frustrada y aprovechan para dar la idea de que son ellos, y sólo ellos, y sus amigos cuestionables, los que pueden construir nuestras ciudades y departamentos. No importa a qué precio, no importa si los recursos públicos se usan como plata de bolsillo, no importa si en el proceso se concretan alianzas perversas para mantener el poder y se golpea la democracia. Hoy hablamos de Barranquilla, sí, de una casta política particular, poco a poco ha ido ganando poder al punto que aspiran a llegar a la presidencia. Pero en últimas hablamos de un país en donde la democracia en realidad se maneja tras escena, intercambiando dinero, intercambiando favores, con un poder político en Bogotá que también les ha dado gasolina y que mire las regiones con cierto desdén. Cuando alguien quiera decirles que ocurrió un milagro, acuérdense antes fijarse que detrás no hay un charlatán. Oigan, en menos de 15 días, La Costa Nostra llegó a su segunda edición con más de 10.000 ejemplares vendidos. Yo no me canso de agradecer a todos los lectores solidarios que se han interesado en leer esta investigación. Que no pretende tumbar a nadie, sino aportar a que la gente pueda entender mejor cómo funciona el poder en Colombia. Gracias por ayudarme a demostrar que hay poderosos que pueden ser dueños de muchas cosas, pero jamás de la palabra y que el silencio nunca será una opción.